¿Crees que lo has visto todo? Por supuesto que no. Las herejías y la apostasía apenas están comenzando. Esto va a ser increíble. Ustedes que son hermanos en Cristo, y que ven a Manajordán, sepan que lo que Gloria va a mostrar es para que salgan corriendo de lugares así. Sí, esto es apostasía pura. Hola familia Manajordán, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Gloria Betancourt para los que me ven por primera vez. Todos en este canal hemos quedado muy sorprendidos con el alto nivel de apostasía y herejías, no solo en América Latina o en Norteamérica, sino en gran parte del mundo. Pero lo que verás a continuación te mostrará que hay mercaderes de la fe peores que los que hemos visto, que son tan conocidos que no hay necesidad de nombrarlos. Hermanos, antes de ver estas cosas que te voy a mostrar, les pido mucha oración por nuestros hermanos en África, Nigeria, Sudáfrica y todos estos países que están a la merced de estos hombres engañadores, malvados y perversos. Que juegan con la fe de estas personas que buscan sinceramente de Dios y estos personajes se burlan de estas personas de la manera más absurda. Se burlan de ellos con unos actos tan ridículos y tan tontos que en lugar de la risa da es una enorme tristeza. Prepárate mi hermano y mi hermana para ver hasta dónde llega la gente con su ingenuidad y otros con su maldad. Comencemos. Este supuesto pastor súper ungido pregunta a algunos de sus fieles cuánto dinero traen en sus bolsillos. Cuando la supuesta oveja muestra sus bolsillos vacíos, este hombre comienza a orar y a declarar que aparezca dinero en los bolsillos de este hombre. ¿Y tú tienes dinero en tus bolsillos? ¿No tienes dinero en tus bolsillos? Remove tu bolsillos. Eso es normal. Remove yours. Eso es nada. ¿Puedo poner dinero en tu bolsillos? Mira esto. Los miracles que he hecho son como magia. ¿Puedo poner dinero en tu bolsillos? Miracle money. ¿Cómo ves si me hace un papel de brsillos? Dime lo que dije. ¿Veis tu bolsillo? Está abierto. Pero vamos a retirar el dinero. ¿Quieres eso en dólares o... 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 ¿Quieres eso en dólares? Aquí comienza con sus payasadas Y muestra esta esencia milagrosa ¿Será para atraer el dinero o será para después venderla a estos inocentes? ¿Será para atraer el dinero? ¿Será para atraer el dinero o será para después venderla a estos inocentes? ¿Será para atraer el dinero o será para después venderla a estos inocentes? ¿Ignoran que estas supuestas ovejas o fieles son colaboradores de estos perversos que por algún beneficio económico se prestan para burlarse de toda esta gente? ¿Entonces cómo no exponer algo así? Ahora miremos el peor de todos Bueno, la realidad es que si nos ponemos a mirar todos estos personajes no sabríamos cuál es el más cruel y mentiroso y burlador Pero hablemos de este, el pastor Sayangore ¿Recuerdan muchos que vieron a este personaje disque hablando con Dios por celular? Y de hecho pone el teléfono a algunos de los fieles a hablar con el señor por celular Como lo vemos aquí, estos no son fieles son payasos de la misma manada para así poder montar el circo que vemos ¿Es esto el cielo? ¿Es esto el cielo? ¿Tengo una mujer aquí? ¿Qué tienes que decir sobre ella? ¿Ah? 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 ¿Es esto? ¿Síbo? 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 ¡Oh! 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 Okay, ¡Oh! ¿Letra, oh! ¿Qué else, papá, God? ¿Qué else, papá, God? What else, papá, God? ¡LAH! God is telling me to ask you, ¿Y es you showing me a heart? ¡Mine! ¡Aaa! ¡Oh! Él dice que deberíamos orar a sus hijos, dos de ellos. Él dice que el otro es epileptico, el otro es asthmático. Pero lo peor que les quiero mostrar es que este mismo hombre subió un video muy mal editado caminando sobre el agua de una piscina, como lo podemos ver. Y al ver esto, pensamos aquí en Mana Jordán, qué pesar, qué lástima por las almas de estos hombres, que son capaces de inventarse en cualquier cosa para hacerse pasar por poderosos, ungidos y así ganarse en el respeto y la admiración de los que les creen. Y siguen, estos hombres son peor mil veces que Simón el Mago. Y lo peor, desilusionante, desmoralizante y desalentador, es que son miles y miles de ciegos siguiendo a estos ciegos. ¿Y qué dice la palabra con respecto a los seguidores de estos ciegos? Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Hermanos míos, este asunto es muy delicado para estas personas. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Rogar para que el Señor mande obreros a esa miez. El Señor lo habló muy bien. La miez es mucha y los obreros muy pocos. Mis hermanos, cuando el Señor se refirió a obreros, fue a obreros, pero de verdad. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, compartan estos videos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.